Hoy, esa polémica del planeta de los simbios versus colombiano, sincréticamente buena, pasa por unos detalles importantes en la evolución humana, y nosotros, bueno, aquí que estamos celebrando con los tropicos de contes en vivo. Nosotros, bueno, ¿verdad? Yo, muchas gracias. Bueno, los felicito a todos, bueno, de todas maneras, somos de buen humor, y no queremos que las líneas soberanas de la justicia y de la evolución se quiebren. ¡Qué buena, Bruno Andrés Castillo! Eres un mago de rasgos, magazine, máximo eres tú. ¡Vamos, te felicito! ¡Vamos, sigue, continúa! ¡Vamos, sigue! ¡Trófica con Latigrabia! ¡Latigrabia es sobre el primer agua que va a ganar! ¡Va a ganar millones de agua! ¡Felicidades, Andrésito! ¡Te quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.